Un hombre ciego sin saberlo se dirige a un precipicio de mil metros. Un extraño se le acerca y le dice, perdóneme, le tengo un maravilloso regalo que le dará paz. Y le entrega un reproductor de CD, le ajusta los audífonos con cuidado, y el ciego escucha la canción Amazing Grace cantada por un coro de diez mil voces. Los ojos del ciego brillan de la emoción, sonríe y dice, gracias, lo que ha dicho es cierto, es en realidad maravilloso. Le da la mano al hombre y sube el volumen del reproductor de CD, y sigue su camino hacia el precipicio de mil metros. ¿Qué ha hecho el desconocido por el hombre ciego? No solo ha descuidado advertirle de su peligro que camina hacia el precipicio de mil metros, sino que ahora está sordo a cualquier otra advertencia. Le ha ocasionado al ciego un grave perjuicio. Ahora, estudia el vocabulario de la predicación moderna. Gran parte está diseñada para mantener a la gente feliz y cómoda para que quieran quedarse mucho tiempo. Y mientras muchos pastores y predicadores fielmente enseñan principios bíblicos, la mayor parte de la enseñanza evita cualquier mención de palabras como infierno o arrepentimiento o día del juicio. Y muchos predicadores jamás hablan de la ley de Dios como lo hizo Jesús para mostrar cómo han pecado contra Dios y necesitan desesperadamente su perdón. ¿Qué? ¿Utilizas los diez mandamientos cuando estás testificando a la gente? No. ¿Por qué no? Pienso que los primeros dos casi lo dicen todo cuando estoy hablando con un incrédulo. Son los más fáciles de entender. Y Jesús dijo que si guardas esos dos, todo lo demás se acomoda en su lugar. ¿Crees que a un no cristiano se le debe hacer sentir miedo? ¿Debe acercarse a Cristo por miedo? Verás, el temor de Dios es el principio del conocimiento. Hablaba de esto con unos jóvenes esta mañana. Lo que eso significa es el temor de enfrentar el juicio sin Cristo. Es verdad, sí, deben temer a eso. No a Dios mismo, sino al juicio final sin Cristo. Sí, ten miedo a eso. No a Dios mismo, sino al juicio final sin Cristo.